Me siento con suerte, me siento con suerte, me va a tocar la lootbox con... Es esta, Shadun, lo huelo. ¡Es esta! Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video de Edgap 3 y hoy vamos a visitar todas las tiendas de este nuevo servidor. Y como pueden ver, hay una nueva economía, os la voy a explicar realmente. El bloque de oro crudo vale 1 ETC, el Nesdredscap 50 ETC, el Nesdredscap 50 ETC, el Nesdredscap 100 ETC, el Nesdredscap 500 ETC y el bloque de Nesdredscap 5000 ETC. Y bueno, todo el mundo tenía que hacer su tienda para el día 8 de enero. Y aquí la diferencia entre ETC 2 y 3 es que no elijimos nosotros los precios, pero Rage como admin y como persona objetiva nos pone los precios a nosotros. Y bueno, a ver todas estas tiendas. Y bueno, van a ver que la tienda de Counter es muy especial, a mí me encanta. Es literalmente un casino y vamos a comprar muchas lootbox ahí. Y bueno, ¿cuál será el precio para mi tienda de TNT? Aquí está. Un stack de 125 litcoins. Bueno, está justo, está bien. Sí, está bien, sí. Me compraron toda la tienda en un día. Sí, está bien. Ahora vamos a ver la tienda de Chris Ginn que es de Lush Caves. A ver. 10 millones de 100. ¡Madre mía! ¡Hostia! Está re barato. ¿Cuántos compro? Habla. Tac, tac, tac. Compro 30. Aquí le dejo mi platita. 300 enebles, 300. Y vamos a poner... ¡Hostia! Las trat. Compro todo y luego lo vendo en el melgado negro. Porque soy el único jugador con support blusa. La gente para farmar el Nesrite necesitan TNT. Tengo que poner muchos stocks, eh. La gente para... Es que también la verdad más fácil que tienen monedas es... Comprar el TNT. ¡Madre mía! Tiene la Milcar de Blackstone. Se ve que está muy bonita. ¡Madre mía! Ahí también... ¿Qué se fumó? A Milcar, ¿por qué pones tanto dinero en el suelo? Tres stacks de lagos, sin una Milcar de Blackstone. Entonces, unas de libros son seis stacks. Y seis monedas es... What the fuck? ¿Qué cuesta tanto? Ah, listo. ¡Esponjas! A ver, la aldea de Lu. La aldea de Lu es hermosa. Usar aquí la madera... Combinado con la prismarine... Está... Tremendo. ¡Oh! Hola. Dos stacks, sin una Milcar de Blackstone. Tiene cohetes. Ah... Eso es de... Ahí es el capo, creo, ¿no? Uh, esto es muy stonks. Pero te encas el capo. Pero te encas el capo. Te me lleva 34 de niños ofreciendo... Cometes de la mejor calidad. Adelante de otros proveedores... En piratingas, el capo solo usamos dos entregantes. Por barra de papel. Nuestros cohetes son 100% eco-friendly veganos... Biodes graves, gluten-free, bajos en sal, ricos en bebidas. Comete en FT1, uno de uno. Increíble de colección en FT1 de un covete oficial de piratingas... O un nido de modo, precio 10.000 por la moneda del sabidor. ¡Ojo! Dos bloques de night y puede tener el NFT, ¿eh? Tiene corales. Vale, eso es de Clear Creepers, si me equivoco. Que siempre tienen corales. Pero también de acuario. No, ¿ha hecho todo eso ya? Se ve súper bonito. ¡Ojito! La mejor tienda, chicos. La tienda de Rubik. Y antes de seguir visitando todas esas tiendas... Tenía que comprar algo súper importante. Algo que necesito para mi tienda. Necesitaba arena. La arena es muy valiosa porque permite hacer concreto. Pero para mí arena es muy valioso... ...porque me permite hacer TNT y llenar mi tienda. Así que tenía que comprar un montón de arena antes de los demás jugadores. ¡Ojo! Por favor, por favor, por favor. ¡YES! Vale, precio. ¡Uf! 6 stacks, 50 coins. Ah, ese es este. 8 stacks. Vale, vale. Vamos a acabar todo por el meme. Ya está. Vamos a acabar todo solo para joderle la vida. A ver, aquí quiero precisar algo. Digo, quiero joderle la vida. Pero no es por eso que compré toda arena. Justo es prohibido comprar toda la tienda de alguien para joderle la vida. No, aquí le compro porque necesito toda su arena. Tengo tanta pólvora que necesito 100 stacks de arena, más o menos, para hacer la TNT que quiero. Así que eso. Por el meme dije, quiero joderle la vida. Pero no es el caso. Realmente necesito toda esta arena. Y necesitaría el triple si quiero hacer toda mi TNT. La que ya tiene la de menos 13, que es de cristal, si no me equivoco. 9 stacks, 50 coins. Tiene la de 30. ¡Uf! Voy a intentar adivinar el precio. Yo creo que el precio va a ser 500 por TNT. A lo base. ¡A la mierda! Eso es súper barato. 250. ¡A la mierda! ¿Cómo tienes tantos? Un TNT, sí. NFT. A ver. ¿Blox? ¡No! Blockchain. ¿A por qué son? Blockchain. Porque es un NFT. Tenedor sería uno número. ¡Ja, ja, ja! Es buenísimo. Blockchain. El nuevo NFT Tenedor. Triente de Minecraft. ¡Uy, yeah! Me tienda de tintes de... Eh, para este amor, si no me equivoco. ¡Madre mía! Pues, wow. Soy bastante impresionante de la banda. Está todo lleno. Yo creo que esta tienda... Es una de las más guapas. Mejor es. Y con mejor stock. Del servidor. Así que... Enhorabuena para este amor. Está increíble esta tienda. Vale, la tienda de Wanda. Es una tienda de... Comida. ¿Cómo se entra? ¿Cómo se entra? Ah, por aquí. Un stack sin cuenta. Vale. A ver, no hay comida. No hay comida. ¿Eso es la comida? Ah, vale. Eso es la comida. Ahora entiendo. Hay que comer las lamas. Comida en Venezuela. Supermercado venezolano. ¡No! Tienda de bloques útiles de Sugus. ¡Ojo! Sugus, Susana. No muy útil. La tienda de bloques útiles. No muy útil. Me gustan los bloques. ¡Oh! ¿Qué dices? Bloques de Venezuela. Increíble. ¿Qué? ¿Y a la...? ¿Bloques de Paraguay? Increíble. La mejor tienda de Elite Graf 3, tío. Vale. Tienda de miel de Jen. Ah. Ah. Ahí se mire en Minecraft. Tienda de tinta de calamar. Mmm. Buena tienda. Está en Paraguay. Ja, ja, ja. Tienda de loot de estructuras. Una shulker sin edificios. ¡Ojo! Vale, vale, vale. Chicos, seguíme. No pasar. ¡Hostia! Vale. Chicos, mi amigo Contra el Cine ha hecho una tienda de loot box en Minecraft. Y vamos a comer cinco y a ver qué tenemos dentro. ¡Op! Pongo. ¡Madre mía! Me ha chupado mi dinero. Vale. He pagado, entonces. 507 coins. Puedo comer cinco. A ver. ¡Ojo! Hay una búsqueda. ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Qué mierda! ¿Qué es esto? Amigos. Es la peor... La peor su... Vale. Otra. 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 Dame algo bueno. Dame algo bueno. ¡Oh! Es una mierda. ¡Otra! ¡Oh! Vale. Un poco mejor. Un poco mejor. Un poco mejor. Pero para dar un poco de mala suerte aquí. Por favor. Me quedan dos. Me quedan dos. Me quedan dos. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Uuuh! Una última buena. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Oh! Es una puta mierda. ¡No! Vamos a ver, chicos. Esto debe ser la tienda de Rich. No tengo idea de qué es. Por favor. No me spoilen. Tiene cabara de calaveras y beacons. Madre mía. ¿Cuándo crees que cuesta? Yo creo que un beacon cuesta... 500. Tiene la Rich. Para hacer el pulsar el botón de arriba. ¿Qué pasa? ¡No! Madre mía. ¡Cómo mola! Ok. Retiro de la tienda de calaveras y beacons de Rich. Gracias por comprar con Tunisite en mi humilde tienda. ¿Cómo? ¿Está tan barato? Para pagar el tienda de dinero de fuente. ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Nueve! ¡Doscientos edicones! ¡Vale! ¡Hala mío! ¡Dres unidades! ¡125! ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Ah! Y ya está. Para este turn de las tiendas de It. Itagraff 3. Espero que os haya gustado el video. Sígueme en Twitch para ver más contenido de Itagraff 3. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!